¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mariqui y este es mi canal de YouTube. Por aquí tenéis la mariquita, ya me lo he aprendido. Tenéis por aquí la mariquita a la que podéis suscribiros. Y luego abajo tenéis unas letras en rojo, si no os gusta pinchar la mariquita, que pone suscríbete. Pues te suscribes y le das a la campanilla para que YouTube te avise todos mis vídeos. Si no te quieres suscribir, pues me regalas un like, también me vale. O me dejas algún comentario, o compartes con tus amigos, lo que quieras. Nada, hoy os traigo un vídeo y es que os quiero hablar de mis máscaras de pestañas de Mercadona de Deli Plus. Así que si no te lo quieres perder, no te vayas. ¡Dentro vídeo! Bueno, os traigo mis máscaras de pestañas que tengo en mi casa en uso de Mercadona de Deli Plus. Os voy a enseñar las favoritas, la que más me gusta, la que la utilizo mezclada con otro. Cuando muchas veces me preguntáis si llevo pestañas postizas. ¿Usas pestañas postizas? ¿Qué pestañas más largas? Bueno, pues ahora vais a ver dónde está el truco del armendruco. Que partiendo de la base, que yo tengo pestañas y que mis pestañas son largas, ¿vale? No tengo pocas pestañas, sino que sí tengo, entonces a lo poco que te das, además las dos curvas, pues se me quedan para arriba, ¿vale? Entonces, voy a empezar por los que menos estoy utilizando últimamente. Que serían estas tres. Tengo la Longitud Extreme en el tono azul, que la tengo abierta, está súper bien. Yo la utilizo cuando me hago algún look en tonos azures, pues le doy el top azul. Cuestan todas alrededor de los 3,65 euros. 3,95 euros. Más no. Soy un poco rata en cuestiones de... A ver, no rata, sino que si a mí una máscara de pestañas por 3,65 me funciona bien, ¿para qué me voy a comprar uno de 10 euros? Absurdo. Para mí. Cada uno con su economía, cargar lo que quiera. Otra que tengo, de... Ya sabía hace, creo que un par de años, me parece. La Longitud Extreme, pero esta marca de Heisa, de esta colección, que tiene un color burdeos. ¿Veis? Así como burdeos. A ver. Estos así nos hacen los swatch, pero es que... Bueno, es un color burdeos. No se va a ver ahí mucho. A ver. Aquí se va a ver un poquito más. Sí. Un color así como burdeos, entre marrón... Burdeos. Como el taponcito, más o menos. Se quedan naturales, pero como que muy naturales. Le faltaría un poquito de color para ser más esto. Para mi gusto, ¿eh? Ahí lo pone. Es el número 05. Burdeos. No va a... No va a enfocar ahora. Bueno. Burdeos. Luego tengo esta, que esta ya tengo hace más tiempo, que es una máscara de alta definición. No sé si la venden en Mercadona ahora mismo, porque no me he dado mucha cuenta. Pero bueno. Y mirad cómo es. El cepillito este es así. No recuerdo cómo me dejaban las pestañas. Ahora porque estoy maquillada. Pero si queréis, mirad. Os dejo por aquí mi Instagram. Me seguís. Y me voy a intentar hacer un look durante estas semanas, ¿vale? En los stories. Así que están atentos. En Instagram os dejo aquí abajo. Así que esta no me acuerdo cómo me dejaban las pestañas. Vamos a pasar a las que son guay. No llegan a ser las favoritas del todo, pero son guay. Que son esta. De volumen adaptable, que salió en navidades. ¿Vale? Que te deja pestañas. La verdad es que está muy bien. El cepillo ya es más gordo. ¿Veis? Y tiene formas diferentes. Anda, aquí son más largas. No sé si lo veis ni vosotros. Este también os recomiendo. Este es negar, ¿vale? Luego con la colección esta que salió de Pasión Natural. Que os hice un vídeo. Que fui al Mercadona. Que fui y que no compré nada. Bueno, pues me viene una amiga mía y me dice. Mira, Maríajo. ¿Qué te va a gustar? Que sé que todo el mundo habla de ella muy bien. Que te entra el gusanillo. Que ya, por cierto, rompí el reto porque me compré un corrector. El de Maybelline. Que lo quería utilizar, lo quería probar. Y ya había gastado el de Mercadona, que era mi básico favorito. Y ya claro. Me enseñaron cosas descatalogadas de Catrice. Y dije yo, uff. Bueno, están poniendo aquí en plan, llévame a tu casa. Y compré unas cuantas cosas. Dos paletas. Una de contorno y otra de sombras. ¿Qué tal nada? Pues mira, aquí la tengo. La máscara de alas de mariposa. Cierto es que la he probado. ¿Veis que es diferente? Es como triangular. Por unos lados tiene las púas estas más largas. Por otras más cortitas. Para que vayas ahí, ¿eh? Cuidado. Está muy bien. Así que, muchas gracias. Otra de mis favoritas, subiendo en el ranking de favoritos de máscara de pestañas, es esta morada. Esta morada, a mí me deja unas pestañas fabulosas. Pero fabulosas. Es la que más he utilizado. Os puedo decir que no tengo uno. Que tengo más botes. Tengo más máscara de pestañas. Que si queréis, os enseño de otras colecciones. Pero de momento, hoy os quería enseñar las de Mercadona. Mirad, tengo tres. Las tres están en uso. La más nueva es esta. ¿Vale? Que ya las tengo gastadas. Bueno, esta la tengo súper gastada. Pero es que, al estar el pumillón este más seco, me viene bien para quitarme el exceso de otras máscaras de pestañas. Y por eso no lo tiro. Y con la otra, pues más o menos. Está en la mitad. Pero esta es la que estaba más nueva. Y esta es favoritísima. Y luego ya pasamos al alto. Al alto de la montaña. Las que más, más, más me gustan. Las que me hacen esas pestañas que me preguntáis cuando me veis por la calle. O en las redes sociales que os llevo pestañas postizas. Que me lo habéis preguntado varias veces. De hecho, el otro día me encontré... Estaba sentada en un bar. Bueno, estaban tomando un café mis acompañantes. Yo estaba ahí de acompañante. Nunca mejor dicho. Y se me acercó una mujer que yo no sabía. Saludo a una de mis acompañantes y le dice... Y me dice... ¿Llevas pestañas postizas? Y me... Truco, truco de siempre que digo. Que os he dicho por otros comentarios a otras personas cuando he visto los vídeos. Truco del almendruco. La longitud en estrés es la caña. Pero si la mezclas con la dorada, que es la más y volumen, flipas. Flipas. Si utilizas la más y volumen dorada sola, flipas. Y entonces el truco que yo utilizo es esta. O la mezclo... Primero pongo esta. Porque miréis... Este cepillito es muy pequeño, ¿vale? ¿No veis? Tenéis que ir, pues, muy poquito a poco pintando las pestañas. Yo primero lo doy con este. Y como luego esta máscara de pestañas... Su cepillo es más largo... Pues ya voy rematando y separándome las pestañas y pim, pam. Este es el truco. Pero que si solamente queréis compraros esta... 3,65 en Mercadona. Que no le paga el señor Mercadona nada. Ya le podía pagar del Iplus o algo o pegarle una máscara de pestañas. Pero no. Pues esta es... La mejor para mí. Para mi gusto. De hecho creo que la utilizo en esta telecinco para maquillar a los famosos. No os digo más. He cotillado. Y luego pues está la Masi Volumen, que es la misma que la dorada. Lo que os da que esta es negra y esta es marrón. Entonces, la que me veis últimamente... ¿Veis? Es el mismo cepillo. ¿Veis? Solo que una es negra. ¿Veis? Y otra es marrón. ¡Chin, chin! Y ya está. Entonces, la que me veis últimamente, últimamente, últimamente... Es esta. Esta es la que me pongo sola. Sin ponérmela con ninguna mezcla de nada. Sola esta tiene el toque de marrón, que no es... Es como más natural, ¿sabes? Que no es como el negro, pero que quedan súper bien. Que yo les recomiendo. O sea, un día que os apetezca ping-pong y otro día más natural, pues esta. Y de estas también he gastado unas pocas. Como por ejemplo... Esta. Estas dos. Esta gastada. Esta en uso, que está gastada-gastada. Y esta que veis que está nueva. Ya la he repuesto para no quedarme sin ella. Soy así de ansias vivas. Así que, nada. Estas son las máscaras de pestañas. Que tengo del Mercadona. Que os recomiendo. De hecho, mirad, de la verdad tengo otra. O sea... Para que veáis. Es que tengo una del Primar. Que es esta. Que aunque no es del Iplus, pero os voy a enseñar. Es esta del Primar. De 3 euros. Que es muy parecida a la negra. ¿Veis? Es muy parecida a esta. Mirad. A esta. Esta es del Primar. Primar. No es del del Iplus, ¿ok? Esta sí, pero son clon. Entonces, estas son... Mis máscaras de pestañas. Esta me resistí a probarla. Me resistí... Por no esto, pero... Por no comprármelo, pero bueno. Que al final, lo del reto del maquillaje, pues eso. Fui, y ya como os digo, pues piqué con la paleta. Y bueno, ya lo enseñaré en otros vídeos. Os enseñaré si queréis las paletas. Me habéis pedido que os enseñe iluminadores. Que os enseñe los coloretes. Que os enseñe bases de maquillaje. Así que poco a poco haré una serie de vídeos. Todos relacionados con el maquillaje. Y los pongo todos en una carpeta aquí en... En... Youtube. Y lo tenéis todos. Así que mirad. ¡Mi máscara de pestañas! Bueno. Si os ha gustado el vídeo... Uy, que se me caen. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Si habéis probado alguna otra de Mercadona... Por cierto, tenía otra de Mercadona. Pero... No sé dónde está. No lo recuerdo. Que era roja. Bueno, es roja. Es roja y el envase negro. Creo que es. O es al revés. No lo sé. Esa se la regalé a una amiga porque no la utilizaba. Cuando hice limpieza así de maquillaje. Que de vez en cuando voy haciendo. Pues me dijo... Si tienes que tirar algo o algo no lo quieres. Pues me lo das. Y se lo di. Así que nada más. Me despido. Con un beso gigante. Con un siempre fuerte. Siempre adelante. No olvides sonreír. Y ponle actitud a la vida. Que mejor. Si de todas maneras nos va a dar igual. Así que... Mejor ir sonriendo y ponle actitud a la vida positiva. Y nada más. Que... Darle al like si os ha gustado. Compartir entre vuestras amistades. Estas son mis recomendaciones. Probarlas. Que no os estoy mintiendo para nada. O sea. Si queréis probar por ejemplo con esta dorada. O con la marrón. Son con las primeras que os recomendaría que empezárais. Para que diráis que es verdad. Que es de que hay unas pestañas increíbles. Tener paciencia porque el cepillo es pequeñito. Y ninguna de estas me ha costado más de 4 euros. Así que podemos decir que son máscaras de pestañas de Mercadona. Locos. ¿Qué os parece? Pues nada. Que un besazo. ¡Gracias!